¿Cómo le va amigos de Rosario y del Mundo? Porque nuestra transmisión se está viendo en este momento por muchos lugares y estamos aquí otra vez con Todos1TV, con Gente La Peña y hoy sorteamos una camiseta gracias a la atención que ha tenido con nosotros la Comisión Directiva del Club Atlético Central Córdoba. La vamos a sortear. Ustedes tienen que enviar un mensaje de texto al 11-5-499-6729. Les repito, 11-5-499-67. Esta es la camiseta, aquí está Oscar Iglesias luciéndola y además van a tener que elegir el jugador que quiere que se la firman. Esto incluye al técnico. Hemos recibido más de 40 mensajes ya a través de la página de Todos1TV. Así que nos mandan el nombre, nos dan los números de documento y a un medio donde lo podamos contactar. Finalizado el partido, si es Gente de Rosario va a poder recibirla en la sede. ¿Verdad Matías? Estamos con el secretario de actas del Club Atlético Central Córdoba. Correcto, sí. Bueno, el que gane decide a Rosario o la pasa a buscar por el club. Bueno, es un presente de la comisión para ustedes que hacen un trabajo muy importante transmitiendo todos los partidos del Córdoba visitantes y que se puede ver por todo el mundo. Así que le agradecemos mucho a ustedes por todo este trabajo que hacen. Bueno, le agradecemos, por supuesto, como dijo él y como dijo Eduardo, a la Comisión Directiva del Club. Y la verdad que hermosa la camiseta y suerte para todos, para que la gane y que la disfruten. Le reiteramos, 5-4-9-9-6-7-2-9, el celular, 11, la característica del área. Envíennos un mensaje de texto y díganos quién se le va a firmar concluido el partido. Para aquellos que viven en Lomas de Zamora, tenemos gente de España, de Filipinas, que nos están mirando. Vamos a hacer lo posible para poder acercársela. Pero les agradecemos que nos continúen acompañando y nos vemos más adelante. Un gusto. Nos vamos metiendo en tema. Ya en un ratito juega el Lila y el Charrua, que está trabajando a nuestras espaldas. La parte táctica. En un ratito nada más se viene el partido. Ya hablamos con D'Angelo, ya charlamos con Cufaro Russo, ya están los 22 protagonistas. Y está el comentarista, el que hemos acompañado siempre, el querido Martín Lemos. Rega, ¿cómo va? ¿Cómo le va, Michares? Feliz y contento. Primero, tenerlo porque es una jornada bárbaro. El amigo Mati del otro lado, Matías Olivera, en la cámara como siempre. Porque si no lo saludo después, tengo tirón de oreja con Eduardo Piedrabuena, producción general. Bien, bien. A ver, bien por varias cosas. Bien porque siento lo que dijo un técnico y el otro, pero me quedo con lo de Cufaro Russo. Pero esto no es para apoyar tanto en la prueba Central Córdoba. Digo, esa liberación de la cual hablábamos con el técnico de Charrua, tiene mucho que ver con lo que uno viene a pregonar futbolísticamente, lo que el técnico viene a pregonar, pero que nosotros venimos a buscar. Un Central Córdoba que juega abierto, que juega motivado por una victoria que viene a lograr con Juventud Unida. Y de alguna manera, hasta el punto empieza a servir en esta escalada que tiene el Charrua. Sí, para ratificar la confianza. Dos victorias consecutivas que hacen, me parece que el plantel trabaje. De otra manera, con una cancha que presenta un buen estado de juego para que la pelota se traslade de buena manera, como intenta ser Central Córdoba, ser ancho por las bandas. Y un partido que me parece es clave. ¿Por qué? A ver, digo esto, porque Zacachispas entre el entrenador. Más allá de la confianza, me parece que por ahí empiezan a tejerse algunas cuestiones, sí que tienen que ver con eso. Vos tenés que aprovechar que hay un técnico nuevo, que los jugadores se están empezando a conocer. Central Córdoba, que es un equipo amalgamado, que sabe lo que juega, que intenta, que sabe lo que quiere. Y como en los otros partidos, de salir a buscarlo desde el minuto cero. Diego Colombo, señor Alpito, aquí en cancha de Zacachispas. El paneo, los jugadores de Central Córdoba. Matías Olivera en las cámaras, Eduardo Piedrabuena, la producción general. Quien de hable, por supuesto, Martín Lemo. Se encabina en un ratito nada más para el primer tiempo de Zacachispas. Central Córdoba, y ojalá sea con suerte con el Charrua. Gracias por ver el video.